¡Aplausos para el próximo senador del Distrito Nacional, Alberto Atara! ¡Aplausos para el próximo senador del Distrito Nacional! Y como él lo dijo, todos a recuperar el Distrito Nacional para la Democracia, a recuperar. ¡Vamos todos arriba! ¡Vamos todos arriba! Y a decir, basta ya y un nuevo comienzo, una nueva esperanza en el Distrito, por la democracia, por el país, por ustedes, por sus hijos, por sus hermanas, para que la República Dominicana y los dominicanos y dominicanas puedan vivir mejor. ¡Aplausos para el próximo senador! ¡Aplausos para el próximo senador del Distrito Nacional! ¡Aplausos para el próximo senador del Distrito Nacional! ¡Aplausos para el próximo senador del Distrito Nacional! ¡Aplausos para el próximo senador! ¡Aplausos para el próximo senador del Distrito Nacional! ¡Aplausos para el próximo senador del Distrito Nacional! La República Dominicana 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 La República Dominicana